Muchas, muchas gracias. ¿Cómo están, bebés? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Allá arriba en el techo, ya los vi. Cuidado, no se van a caer, ¿eh? No van a echar la culpa a mí. ¿Cómo están por acá? ¡Qué gusto! Bueno, chicos, esta próxima canción es una canción que habla sobre cómo a veces se nos olvida reconquistar a nuestra pareja y estamos pegados al teléfono y estamos todo el tiempo ahí perdiendo el tiempo. No hay que olvidar que el amor es una flor, es una plantita que tenemos que regar todos los días y tenemos que cuidar. Y que se nos olvide rápido porque a veces la magia se va pronto, pero puede regresar, puede volver a encenderse. Con cuidado, chicos, todo con cuidado, ¿ok? Vámonos. Esta se llama un video. ¡Gracias. 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 Bajo el sol, buscando tus manos, que solían protegerme y sostenerme conmigo. La noticia nos venció, el tiempo nos alejó. Olvido a adorarte, reconquistarte su monstruo sol. Extraño tus labios, borraron tus brazos. Hacerme en brazos, hacerme en brazos y quedármelo aquí. Grita el silencio, revelando el error. ¿Cómo comenzó? ¿Por qué terminó? Se desvaneció. Extraño los años, quiero reinaros. Dormir a tus labios, llenarme de ti, de ti, de ti. Extraño tus labios, borraron tus brazos. Reino azul azaleza, señalos divas. ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Muchas gracias!